Primera, al lado de Paradería Chadas, Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a martes 4 de mayo del año 2021. Estamos primeramente agradecidos con Dios que nos está regalando un día más de vida. Estamos agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes esta jornada, la cual iniciamos de inmediato con la lectura de los titulares más importantes que hoy destaca la gran prensa nacional. Los titulares que nosotros tomamos, los leemos para ustedes, pero además le hacemos comentarios adicionales porque este programa, Aplomo Limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en Aplomo Limpio. Vamos entonces con información importante, información que tiene que ver. Ayer fue un día también muy movido en cuanto a información, información local que tiene que ver con información regional. Ayer 3 llegó la reliquia que corresponde a la paraguanera diócesis de Punto Fijo. Así que fue recibida desde que entró a la península allá en Tacuato de la mano del obispo de nuestra diócesis y además por el resto de las autoridades del municipio Carirubán. Así que esa fue la información en un recorrido donde buena parte desde Tacuato, la vía, la entrada a Punto Fijo, los diversos sectores que recorrió entonces la reliquia, hasta por fin entonces reposar en nuestra catedral. La otra información tiene que ver también porque ayer 3 fue día de júbilo en el estado Falcón, decretado por el gobernador del estado Víctor Clara en relación a que se cumplían 200 años de la gesta de la heroína paraguanera, José Fácamejo, que incorporaba con esta lucha, se incorporaba entonces la provincia de Coro, no era el estado Falcón, era la provincia de Coro, se incorporaba a la lucha independiente. Ayer se realizaron diversos actos en la capital falconiana con la presencia de la ministra para relaciones interiores, justicia y paz, la almiranta Carmen Meléndez, así como también con la presencia de destacadas figuras de la Contesa del Nacional, inclusive pases a través de venezolana de televisión con el propio presidente de la República. Bueno, Falcón ayer ocupó también en cuanto a los casos en Venezuela 53, 53 nuevos casos en el estado Falcón. Ayer no hicimos programa, pero anterior se reportaba el fallecimiento de un gran, de un gran, de un excelente amigo, un excelente profesional, una persona muy vinculada al quehacer profesional de nuestro querido punto fijo, como lo fue el doctor Alexander Arabadis, quien falleció entonces por COVID-19. A toda su familia, nuestra más sentida palabra de condolencia, se va a dar un excelente profesional, una excelente persona por lo demás. Tenemos entonces más información que compartir con ustedes en materia nacional. También hay repercusión sobre el aumento de salario, el aumento de sueldo por parte del Ejecutivo. Ya está en Gaceta, 7 mil bolívares, entonces el incremento, el salario mínimo, más 3 mil de esta ticket para un salario integral de 10 mil bolívares. ¿Qué se puede comprar con 10 mil bolívares, señores? Y eso que el presidente de la República dijo que le costó, buscó aquí, buscó allá, le costó muchísimo, hasta que logró entonces ubicar los recursos para entonces lograr este salario, este aumento de salario que es tradicional cada primero de mayo en nuestro país. La otra nota que quizás se conozca hoy es porque para hoy está previsto que la Asamblea Nacional entonces dé los nombres que en definitiva van a conformar la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Se habla entonces de Col Calzadilla, que es una persona que pertenece al chavismo. Se habla también de Márquez, que perteneció a un nuevo tiempo, de Aponte, Tania de Amelio, como que repite allí también, entre otras. Y se habla que hoy en la mañana se va a oficializar esta información que se conoce y que quizás también pudiera haber cambios, pudiera haber sorpresas. Recordemos que se habló insistentemente de que uno de los candidatos fuertes era Elvis Amoroso, el actual contralor del Estado. Lo cierto es que ayer en esos comentarios no figuraba, pero será en definitiva hoy en horas de la mañana cuando la Asamblea Nacional ya oficialice los nombres, los cinco nombres, los nuevos rectores, que les tocará entonces organizar el proceso electoral antes que finalice este año para elegir gobernadores y alcaldes en nuestro país. También en materia nacional llegaron unas vacunas, un grupo de vacunas pertenecientes también a la vacuna rusa y siguen manifestaciones por parte del equipo de salud, los médicos, las enfermeras, todos, los enfermeros, los camilleros, todos están pidiendo vacunación ya, vacunación ya. Esa entonces es la información que se está pidiendo para combatir el COVID que sigue amenazando. Fíjense que en el Estado de Zulia, que es una entidad fronteriza con nosotros, hay una especie de segundo rebrote hasta el punto de que el gobernador de esa entidad, Omar Prieto, ha tomado unas medidas más drásticas sobre entonces la apertura del comercio, sobre todo aquellos que penden alimentos, sobre la farmacia. Está prohibido el paso entre municipios después de las ocho de la noche, lo que indica que el puente sobre el lago después de las ocho de la noche está cerrado. Por estos días, según anunció el propio gobernador de esa entidad. Bien, vamos entonces, estas son algunas de las notas más importantes que nosotros comentamos para ustedes. Vamos a hacer la pausa. Al regreso vamos a estar conversando con un dirigente, exdirigente, sindical. Pero al final, un ciudadano común, un dirigente social, como lo es el amigo Rafael Ruiz. Pero al final, como todos somos ciudadanos y todos tenemos que ver entonces con esta situación crítica, no solamente por la pandemia, sino por la situación económica de nuestro país. Y es el caso de ese salario de miseria que tenemos los trabajadores y también que es hacia los pensionados y hacia los jubilados. Lo cierto es que ese va a ser uno de los temas que vamos a estar conversando con Rafael Ruiz al regreso de esta pausa aquí en Aplomo Limpio. Ya regresamos. Yo leo el papel. ¡Gracias! 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 Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto Petronio es tradición en el vestir paraguanero Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión Y nuestra inigualable atención Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes Lo que ocurre es que no tienes internet Llegó la solución para tu empresa Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro No sufras más, confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet más grande de Falcón Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio Recuerden que este programa informativo y de opinión Se transmite por Falconia, canal 6 de Intercable De lunes a viernes desde las 8 y hasta las 9 de la mañana Es un programa interactivo porque usted participa con nosotros A través de nuestro contacto telefónico Nuestra mensajería de texto 0426-723-7699 Esa es la mira de Aplomo Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro indicado en el programa hoy Se trata de el ex dirigente sindical Productor agropecuario también Y dirigente político y dirigente social Como lo es Rafael Ruiz Muy buenos días Rafael, un gusto, un placer tenerte acá en el programa Para tratar temas importantísimos Y sobre todo tú que conoces Y te desempeñaste desde muchos años Como dirigente laboral, como dirigente sindical Y el tema obligado, el tema de apertura Tiene que ser el último salario Anunciado por el gobierno nacional Ya en Gaceta Oficial Acerca del incremento salarial Que pasa de 1.800 a 7.000 Más 3.000 De la denominada cesta atique Un salario integral de 10.000 bolívares Señores, ¿qué se puede comprar? ¿Para qué sirven 10.000 bolívares? En este país que todo se lo come la inflación Buenos días Rafael, un gusto, un placer tenerte acá Buenos días, gracias por tu invitación Y buenos días a todos los que nos están viendo en este momento Sí, ni el invitado ni mi persona Tenemos en este momento el tapabocas Sin embargo nosotros seguimos recomendando Usar el tapabocas es importante Y no lo hacemos porque tenemos el distanciamiento social requerido O recomendado por las autoridades de salud Más de 2 metros de distancia Pero recomendamos usar el tapabocas Recomendamos siempre también usar gel, lavarse las manos Entre otras cosas Rafael, ¿qué análisis pudiera hacerse la Venezuela actual De los trabajadores Ese incremento salarial anunciado por el presidente hace algunos días? Bueno, en realidad es un pase de páginas Simplemente, o sea, es cumplir con lo que el primero de mayo Ahí, o sea, se estableció así Que el primero de mayo siempre hay incrementos Siempre vienen algunos beneficios para el sector trabajador Y jubilado Pero en realidad, bueno, es pírrico Yo pienso que se están protegiendo de lo que es el impacto de las prestaciones sociales Porque ellos son los mayores empleadores El Estado son los que tienen la mayor nómina O sea, que tú vas a decir que a la empresa privada Estás ayudando, que a la empresa privada no se le reflejen las prestaciones sociales Casi como... Pero no es que no hay empresa privada La industria está desaparecida No, Rafael, como cerca de 20 años cambió todo, ¿no? Cuando el sector privado era el mayor empleador Sí Era el mayor empleador y en este momento el mayor empleador Es el sector público Porque muchas empresas han cerrado sus puertas Otras han sido expropiadas, estatizadas, entre otras cosas Y hay una nómina bastante ya baja De el sector, no es baja Sino que es menor que el sector público Que entonces recibe este incremento salarial ¿Para qué alcanza, chicos? Explícanos cómo es eso 7 mil más los 3 mil de sexta tique Si una persona tiene mucho tiempo con el incremento del sexta tique Ya eso por el tiempo no puede tomarse ya como un salario integral A la hora de las jubilaciones A la hora de la jubilación A la hora de las indemnizaciones Cuando culmina entonces el contrato de trabajo Sí, debería ser así por ley Pero no sé cómo lo están tomando ellos No sé cómo lo calculan Porque acuérdate que la inspectoría del trabajo Todo está tomado Entonces, hablando del parque productor nacional industrial Está prácticamente en un 90% paralizado Y el que está funcionando está funcionando en menos de un 50% Las industrias básicas de Guayana están prácticamente paralizadas todas A pesar de que ellas son del Estado Manejan una contratación colectiva como la petrolera Pues es individual Las contrataciones colectivas mejoran el salario O sea, tienen esa facultad de mejorar el salario De lo que llamaban el salario básico O el salario mínimo Esa contratación colectiva que anunciaba hace varios meses la aprobación Tanto Will Rangel como el presidente de la república Está ahorita en vigencia, en ejercicio Sí, no sé hasta cuándo dure Porque hubo quejas de que la mayoría eran bonos Eran 120 dólares No, es que son bonos Pero en la mayoría bonos Hubo un aumento del 300% del salario Del sueldo Del salario integral Lo demás fue bono Las estatiques bonos de 80 y se va Lo único que cambiaron Inclusive el tiempo de viaje Que estuve averiguando ahora El tiempo de viaje se reflejaba en las prestaciones sociales Hablando del sector petrolero Ahora ellos lo sacaron Dieron un bono Pero el gancho para cambiar ese beneficio Que se reflejaba en las prestaciones sociales Y que ya la gente como era un írrito O sea, no era nada Como le dijeron Bueno, te vamos a dar un bono Pero ese bono Se va incrementando A medida que vaya la devaluación O sea, que si se devalúa el Bolívar Con respecto a 10.000 bolos Esos 10.000 inmediatamente van Inclusive las estatiques también Eso fue lo único Que más o menos consiguieron Pero son bonos O sea, no hay nada Lo único que se logró Fue 26 millones mensuales Del salario Eso es lo que se te refiere En las prestaciones sociales En la contratación colectiva En la contratación colectiva Bueno Y que están al día con las clínicas Y tú sabes que eso es un beneficio El seguro de hospitalización y maternidad Tengo información de que si están atendiendo Psicoprosa Están atendiendo Psicoprosa Es buena información Pasa por el filtro Pero no podemos reseñar Lo malo Lo malo Lo malo Ahora, ¿hasta cuándo dura? Porque eso lo han hecho varias veces Yo creo que están atendiendo A la gente de Psicoprosa En algunas clínicas Porque están solventes Pagaron Pagaron Claro Y lo han hecho varias veces Durante este tiempo Y dejan entonces una Después vuelven a acumular Y vuelven a cerrar el servicio Por cierto El primero de mayo Cuando el presidente de la república Anunció el salario mínimo Habló De la reactivación Para todos los trabajadores Del país Público y privado De la reactivación Del HCM Del seguro de hospitalización Cirugía y maternidad Pero no sé qué forma Pero además fue como muy escueto El presidente de la república Solamente lo mencionó O sea Que quita la tangente Y él se fue por la tangente Arriba Sí porque lo menciona Igualmente como Es que tienen una estrategia visual Ahorita Que yo no estoy en desacuerdo Tú pasas por donde pasa la reina Y están arreglando Y luces Y están poniendo pinturitas Y materos en el medio De las islas Pero tú vas al calle Sierra y no hay nada Entonces te mandan Una lista así Una hernia Una lista grandísima De punta a punta Todo No es que vas a traer la mitad Que requiere para la cirugía Es que tienes que traer todo Hasta el kit quirúrgico Donde está la bata El médico Los zapatos Todo Entonces hasta que tú no tienes eso No te dan fecha Sí Completa Entonces Es una contradicción Es una contradicción Porque Porque ok Pero Es bueno que se hagan las cosas Ajá La vista Que la ciudad esté bonita Limpia La visual Pero Eso pasa como Como allá Como el parque Eólico Pero hay prioridades O sea Pura visual Pero hay prioridades Avisos de entrada y de salida Y de despedida Pero 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 hay prioridades O sea yo digo que Tú pones en la cuestión O sea Y entonces no entiende Porque lo primero Es lo primero Y después que tú tienes controlado Lo de la vida Lo de la parte social De la gente Lo del salario Salario Que tú tengas un salario Con el cual Tú puedas Solucionar tus problemas Rafael Hay una cosa Chico Yo lo voy a decir En buen coloquio Al empresario privado Le resbala Le resbala Esto a los salarios Porque es que pagan más Él cumple con la Con la obligación ¿Verdad? De que Usted como no Siete mil El salario mínimo Pero ahí El sector privado Sobre todo Aquel que Que es mediana O medianamente productivo Y el que es productivo Porque si los hay Pocos pero no los hay Bueno Ese le paga más A los trabajadores 50 dólares al mes 50 dólares Adicional Cumple con el requisito Con el requisito Los comercios Porque acuérdate Que no es industria Acuérdate que una cosa Yo conozco trabajadores De minimarque De supermercados De cadenas Que ganan Ganan más de 100 dólares De bonos Porque son eficientes Claro Porque le rinden A la empresa El problema está Ahí en lo básico Es que Nosotros estamos Nosotros estamos En el comercio Nosotros somos una isla Como cuando tú Ibas a Aruba Te acuerdas Que todo viene de Holanda Pero nosotros No viene de Holanda No sé de donde viene Pero viene por puerto Entonces nosotros No producimos nada El problema del país Una economía de puertos El problema del país Que no producimos nada O sea No creamos Ni servicio Yo no sé usted Pero yo tengo edad Para burlarme Y reírme En unas cosas esas Porque yo viví Cuando los de la izquierda Que hoy son gobierno Criticaban A los gobiernos De la Cuarta República Que decían Que vivíamos Una economía de puertos ¿Cómo se llama esta Que está ahorita aquí? Nosotros teníamos Inclusive Las exportaciones Si estamos de acuerdo Que eran un 80% Petróleo y derivado O sea Estamos hablando De acuerdo Ahora no son De petróleo y derivado No sé cuánto es Porque estamos produciendo 300 mil barriles diarios Por ahí alguien Deja de sacar esas cifras No es como muy poca Bueno son Yo leía una que 400 450 Hay una que dicen ellos 500 Pero demuéstramelo O sea Es fácil Tú me dices 500 con la boca Pero demuéstramelo con cifras Y con los buques que están saliendo Y los niveles Y los volúmenes Tanto esto Tanto talabros Talabros operativos Según la información Del que está comprando En el sur y en la costa oriental Tanto Tanto Etcétera Etcétera No porque Porque el problema Es que nosotros Es una caja chica PDVSA en este momento Que nadie Bueno y le están Perdón una caja chica No corrijo Una caja negra Bueno una caja chica también Antes era una caja negra Dicen ellos Una caja negra Antes era una caja negra Ahora es negra Pero está enterrado Pero está enterrado Ahora no se le ve el color Antes decían que por lo menos Se le ve el color Ahora están haciendo una cerca Perimetral Le quitaron el ciclón Y ahora está Este prefabricado Que no sé O sea Un rialero Que digo yo Que se podía haber reparado El ciclón Que duró 40 años Es de concreto Ahí no se robaba nadie Si es de concreto Si es de concreto armado Ah bueno Se es un dineral Bueno imagínate tú Está toda la perimetral Desde la Si la hemos visto Ah bueno Entonces ¿Cuánto cuesta eso Que no se lo metieran Al callesierre y regalaron Acerca el ciclón Si funcionó con ciclón ¿Por qué se lo roban? ¿Por qué se están robando Los materiales? Ahora Vamos a la pausa Regreso Seguimos contigo Aquí en Aplomo Limpio Recuerden Nuestro teléfono De contacto 0426-723-7699 Esa es la mira De Aplomo Limpio Ya regresamos Inicio del espacio publicitario Edronio es tradición en el vestir paraguanero Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones Y como siempre El mejor sistema de alquiler de trajes Y nuestra inigualable atención Minimarket Minimarket Mirasol De todo y para todos En el centro comercial Las Virtudes frente a EPA Encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar Limpieza Víferes Y mucho más De todo y para todos En Minimarket Mirasol Con amplio y seguro estacionamiento Como solo Las Virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA Y pegadito a Panadería Mirasol De todo y para todos Descubre todo lo que traemos para ti En nuestra cuenta de Instagram Arroba Mirasol Minimarket Tu computadora y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre es que no tienes internet Llegó la solución para tu empresa Internet inalámbrico Confiable, rápido y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet Más grande de Falcón Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 Hospitalidad Confort Distinción Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la avenida intercomunal Alí Primera Por más de 51 años El Hong Kong sigue siendo el rey de su economía En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai Charcutería Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería El Hong Kong Calle Comercio de Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Aplomo Limpio Recuerden que este programa es interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico 04267237699 Es la mira de Aplomo Limpio Vamos entonces a seguir conversando con nuestro invitado, ex dirigente sindical de la industria petrolera Rafael Ruiz, dirigente político, dirigente social y además productor agropecuario Se la están viendo duros los productores agropecuarios para entonces tratar de... Vamos entonces con... Alguna persona llama y dice que el invitado no conoce, no sabe que psicoprosa no existe Quien habló de psicoprosa fui yo Y psicoprosa existe allí en el papel Si hay una empresa privada, aseguradora, intermediaria, bueno, lo desconocemos Lo cierto es que la gente sigue diciendo psicoprosa Es posible que sea intermediaria con las clínicas privadas A través de un mecanismo allí de asociación estratégica con empresas aseguradoras Pero quien habló de psicoprosa fue yo porque existe Porque conozco casos de familiares que están siendo atendidos y la gente le dice psicoprosa Pero es posible que también el oyente tenga razón, que le hayan cambiado el nombre Pero es que el contrato colectivo, ese último, anunciado entre gallos y medianoche por el gobierno nacional No se conoce, chico Y es una de las cosas, chico, buenas de la industria petrolera en la cuarta república Puede dar fe, chico, nuestro invitado Que cuando aquí se firmaba una convención colectiva, chico Tenía que publicarse el librito El librito, cierto Rafael, estamos en lo cierto Entonces aquí nadie conoce que se hizo, que se firmó Y se imprimían miles, cientos, miles de esos libritos Para que cada trabajador tuviera en sus manos la convención colectiva Eso no se hizo más nunca en este país Claro, y que era cada dos años, no cada diez años o cada no sé cuántos miles de años Era cada dos años la contratación colectiva y la industria petrolera imprimía Todo el contrato de principio, con los preámbulos y todo Y con las discusiones previas Y después que se lo graba y se firmaba, se le repartía a cada trabajador Yo recuerdo, yo debo tener varios en mi casa todavía Porque inclusive a los periodistas que cubríamos esa fuente hace 30, 40 años Nos facilitaban a unos ejemplares para nosotros saber Mira, firmamos la contratación colectiva Todo lo que se mejoraba Todos los cambios que habían, de acuerdo a inflación, salario Yo creo tener algunos que me regaló Calor, Teja Calvajal, Sisto Díaz Entre otros, los sindicatos les regalaban Mira Martín, aquí está la convención colectiva firmada Les regalaban unos libritos A los sindicatos llegaban cajas Y a las unidades, por lo menos yo trabajé en suministro Y ahí llegaban cajas para que todo el mundo lo leyera Y tuviese la información O sea, cómo reclamar o saber en qué se basaba Qué beneficios había, a pesar de que siempre había la información de la discusión durante el tiempo Y cada vez que se lograba algo que ya estaba en el acuerdo Era pública, notoria y comunicacional Porque decían, se va a reunir Salían de la reunión, aprobamos tres artículos ¿Cuáles fueron esos artículos? Y se le daba información Este artículo, este artículo contentivo de esto Y se le decía a la opinión pública Era cláusula por cláusula O sea, no se discutían tres, se discutían todas Eran de la uno a la trescientos Si era que eran trescientos No recuerdo en este momento cuántas eran Porque en verdad ha pasado mucho tiempo Pero así era Era una por una Las sociales y la indemnización salarial O sea, psicoprosa vino después Y esa es una historia que el audiente para que sepa De repente yo estoy más enterado de lo anterior Psicoprosa, nosotros teníamos antes esas figuras de las compañías de seguro Así se comenzó el beneficio Y después PDVSA fue creando Este, fue creando, fue absorbiendo lo que es el HCM Y entonces se crea psicoprosa Pero primero se comenzó Ese beneficio comienza con todas estas aseguradoras privadas Que habían en el país Había una licitación PDVSA ha sido una licitación Y la que mejor le presentara los beneficios Y la que mejor Las cuotas o lo que menor costo Valía por prima O sea, le costaba por prima A PDVSA que era la que pagaba Entonces esa ganaba la licitación por tanto tiempo Inclusive había hasta planes, ¿no? Que si el trabajador Yo recuerdo que había planes Que si el trabajador quería un poquito más de beneficio Podría llegar a un acuerdo Después de que llegue a psicoprosa, no Sí Después no, psicoprosa unificó todo Pero antes sí, lo hubo Sí Y entonces, bueno Este, después de esto, bueno Nadie sabe nada Absolutamente nada Yo no quise nombrar psicoprosa ni nada Porque no sé ni qué es lo que pasa ahí Porque eso se supo así Sí, fui yo que la nombró Y la persona que me trajo la Pero el beneficio estaba suspendido Y ahorita está activo Ese era el mensaje que le queríamos dar A la audiencia O sea, ese beneficio estaba paralizado De HCM de hace mucho tiempo Por deuda Cancelaron las deudas Abrieron otro perfil No sé cómo Y ahorita lo están aceptando Y esto es bueno Y es bueno Y es bueno Y es bueno Porque se están beneficiando Los jubilados sobre todo Que recuerda que los jubilados Dentro de esta economía loca Que tenemos Este, porque No tiene número por ningún lado O sea, no da Tú te pones a sacar cuentas Y no te da por ningún lado Un salario integral De 10 mil bolívares Y tú bajas Y en todos lados Tienes dólares Entonces tú ganas en bolívares Y compras en dólares O sea, por ahí hay una Que es gravísima ¿Cuál es esa? Esa que te estoy diciendo ahorita Ajá Tú vas ahorita a comprar Y es en dólares Sí, sí Tengo varios mensajes Si vas a echar gasolina Que no vas a hacer la cola O porque no te toca el día O porque la gastaste Dólares Entonces tienes que ir en dólares Y es dólares que vas a pagar Y no te van a exigir O Petro Que es más que dólares ¿Crees que es necesaria Ya una dolarización Del sector Laboral O de los trabajadores De Venezuela? Claro, una sinceridad Lo que pasa Es que ellos no lo pueden hacer En este momento Y vamos a estar claros Porque no producimos nada Ellos no tienen No hay ingresos No hay ingresos de nada ¿Cómo tú dolarizas Si tú no estás vendiendo nada? O sea, esto no es una isla Esto es un país Que tiene que vender Bienes y servicios Para que ingresen divisas Pero ¿y qué entra? O sea, lo único que teníamos Que era el 80% Que era de petróleo Ahorita no la tenemos Ni derivados Derivados mucho menos Porque nosotros Nos damos cuenta De la destrucción De la refinería Porque estamos aquí Pero es que la destrucción De PDVSA No es solamente A nivel de refinación Es a nivel de producción Es a nivel global Es entera No, esto no es nada más Es que las refinerías No están en las que Las plantas no funcionan Que se acabó catalíticas Que se acabó la otra No, es que en producción Tampoco hay taladros Tampoco hay plataformas Nada, se le hizo mantenimiento No se investigó más Nuevos pozos Porque es que esto va en camino ¿Y qué pasa con Que la gente dice No, que vamos a reactivar La refinería Pero es que esa refinería Ya está obsoleta ¿Tú le vas a meter plata a qué? A un parque Para puro parque Para el consumo nacional Hay una propuesta De algunos empresarios Ya sea así Salieron de todos Los parámetros internacionales De seguridad Además no sé Si eso está asegurado No sabemos O sea, nadie sabe Lo seguro Porque los seguros No van a No van a Nadie va a asegurar Una refinería En ese estado Como está funcionando ¿No hay un caso De que a raíz De la explosión De la refinería De Amway Que el seguro No pagó No, porque tenía Monitoreado Supuestamente Tenía monitoreado Y al parecer Satelitalmente La refinería Y bueno Y vinieron Y dijeron No, nosotros Reparamos todo Eso fue lo que se supo Yo la verdad Que no estoy claro Pero Al parecer Era eso Porque si no Hubiese que pagar El seguro En el caso De la No, eso lo asumió El estado De la refinería De Amway Vamos a la pausa Al regreso Las preguntas Que nos llegan A través de nuestro Contacto telefónico 0426-723-7699 Esa es la mira De Aplomo Limpio Ya volvemos Inicio del espacio Publicitario Panadería y pastelería Mirasol En la ciudad comercial Las virtudes Ofrece el pan caliente A toda hora La charcutería La más fina pastelería Exquisitos desayunos Y al mediodía Degusta los almuerzos Más deliciosos De la ciudad Panadería y pastelería Mirasol Un espacio diferente Para disfrutar A toda hora En la tercera etapa De la ciudad Comercia las virtudes Frente a EPA Y sin problemas De estacionamiento Petronio es tradición En el vestir paraguanero Desde ya Les ofrece Los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar Los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler De trajes Para toda ocasión Y nuestra inigualable Atención Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande de Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo El rey De su economía En todos los pasillos Está presente El legado De trabajo Y esfuerzo Del chino Lai Charcutería Carnicería Panadería Restaurante Y múltiples promociones En víveres Y en nuestra área De perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Fin del espacio Publicitario Seguimos con A Plomo Limpio Estamos de regreso Ya en A Plomo Limpio Recuerden Este programa Informativo Y de opinión Se transmite por Falconía Canal 6 De Intercable Es un programa Interactivo Porque usted Participa con nosotros A través de nuestra Mensaría de texto 0426 723 7699 Esa es la mira De a Plomo Limpio Tenemos una llamada Aquí Buenos días compañero Una pregunta ¿Qué está pasando Con la bolsa De alimentos Para los jubilados? Esto lo dice Manuel Naveda Y nos saluda Por lo demás La bolsa Para los alimentos Para los jubilados De la industria petrolera No es que le sigue llegando Pues Y mucha gente me dice Que es mejor Que la del ciudadano común Claro Si Entiende La del ciudadano común Trae 4 arroz 4 espagueti Un azúcar Una carabota Una de grano Y más nada Me dice que La de La de Los jubilados De la industria petrolera Trae hasta combo cárnico Si Pero eso debe ir Desmejorando poco a poco Igual que está desmejorando todo Pero no sabíamos nada No sabíamos nada Yo por lo menos Yo no estoy enterado Que no está llegando Eso no hacía falta Cuando el sindicato Cuando había el comisariato ¿Verdad? ¿Recuerda? No El comisariato era Chico Lo máximo Yo creo que no tiene 4 familias Aproximadamente Con la tarjeta del mes Eso no tiene parangón Eso fue lo mejor Inclusive Bueno no duró ni un año Después del 2002 Creo que no duró Uno o dos años Cuando más Creo que uno Mucha gente todavía Cuestiona la debilidad De los sindicalistas De la época Que se dejaron arrebatar El sindicato Rafael ¿Qué opinas tú de eso? El sindicato o el comisariato? El comisariato Quise decir Y el sindicato también Porque aquí acabaron Con el sindicalismo Ah bueno Pero es que El gobierno se propuso Acabar con los sindicatos Y los sindicalistas Y lo logró ¿Sabes qué difícil? ¿Qué me cuesta a mí Conseguir a un invitado Sindicalista Que venga aquí del programa? Muy pero muy difícil Pero es que esa es una meta Porque Por lo menos Tú atacas Los sindicatos Y sobre todo Los sindicatos Y las contrataciones colectivas ¿Por qué? Porque las contrataciones colectivas Creen diferencias Tú discutes Contrataciones colectivas Y exiges beneficios De acuerdo a la rentabilidad De la industria Donde tú estás trabajando Y qué pasa Que eso te crea diferencia A pesar de que mucha gente Decía que la industria petrolera Era el mejor contrato Era lo mejor Por el comisariato En unas partes Pero en partes sociales Y de salarios Había Cantebé La electricidad de Caracas O sea Habían otros Contratos colectivos Que los superaban Sobre todo En la parte de jubilación Porque ellos Después de jubilado Se discutía La contratación colectivamente Y tú ibas Tomando todos los beneficios A pesar de que ya Estabas fuera de la industria En la industria petrolera No En la industria petrolera No era así Pero el sindicato De la Cantebé Y el sindicato De la electricidad De la electricidad Y todo Eso eran mejores En ese sentido De hecho Uno de los tiempos Que decía Que homologaran Los beneficios salariales De los trabajadores De PDVSA Con lo de Cadáfra En ese entonces O el actual Corpo Electro Pero el punto es Que tú atacas eso Porque tú creas diferencia Y tú quieres una igualdad Tú estás vendiendo una igualdad Pero una igualdad Hacia abajo O sea Todos los que tenían Mejores condiciones de trabajo Y mejores contrataciones colectivas Pues se fueron al suelo Y eso fue La industria petrolera No quedó por fuera Sí Buenos días Antonio Herrera Las obras que está haciendo El gobierno Es para los enchufados Esos recursos Deben ir Para el sector salud Dice Antonio Herrera Y coincide contigo Yo coincido Que yo no estoy en desacuerdo Con todo lo bonito Que se le puede hacer A la ciudad Porque eso es Forma parte Del buen vivir Pero hay prioridades Ahorita la prioridad Es la salud Es una de ellas Y hay otras prioridades Electricidad Y la parte Y la parte Del agua Hídrica O sea Esa es una necesidad Muy básica Que nosotros hemos pasado Y todavía estamos pasando Roncha Muchísima roncha Con eso Antonio Herrera Sigue preguntando Cuando el gobierno Va a estabilizar Los nuevos precios Esto acaba Con el aumento Y los comerciantes Enriqueciendo Esto es bien cierto ¿Verdad? Sí Porque no tiene control Y el aumento Inmediatamente Entonces viene la cadena De aumento De especulación Y no hay nadie Que le ponga freno A esta situación Por parte del gobierno Tanto con el aumento Porque el aumento Salarial es una vez al año A veces Hay dos o tres veces Porque la inflación No lleva tanto Que tienen que moverlo Pero el dólar O sea La pérdida Del valor Del bolívar O sea Eso nos trae más inflación Que cualquier otra cosa Pero nos trae también Inflación Que no producimos nada Ni bienes ni servicios Y entonces soltamos dinero A circular a la calle Sí Entonces hay poder adquisitivo Pero no hay nada que comprar En este momento Sí lo hay Pero eso es importado Y eso se basa En la tasa del dólar Y la de afuera Y la del banco central Que es la misma Sí Nos están corrigiendo Y el amigo J. Díaz Tiene razón Que nosotros hemos dicho En varias oportunidades Hemos dicho Siete mil Y diez mil Y es que Verdad Que es que casi Como de una manera Intuitiva Le quitamos nosotros Los tres ceros Pero en verdad El amigo J. Díaz Tiene razón Son siete millones Y diez millones Y diez millones Tres millones Para llevar a diez La gente Pero mira muchísimo La gente ya no lo habla La gente dice siete mil Siete mil Tú vas a comprar un producto ¿Cuánto vale la harina Y ya se sobreentiende Que son siete millones ¿Cuánto vale? Te dicen dos mil Sí Y son dos millones Entonces nos han puesto Entonces inclusive A cambiar Hasta la cifra La denominación Claro Pero gracias Amigota Díaz De verdad Tiene razón Son siete millones Y tres millones Para diez millones Y tres millones Y más diez millones Este Rafa En este momento También quisiera Consultarte La grave Problemática Que tienen Muchos trabajadores Por la pandemia Chicos Los trabajadores Están exiguiendo La vacuna Chicos Sobre todo Los del sector salud Los del sector salud Y yo me imagino Miren ¿Sabes quiénes También los soportes? El único Medio ingreso Que tiene en este momento Los hombros Económicos Es la industria petrolera Que todavía queda allí Sí Entonces Yo no sé Hasta qué punto Han vacunado Los trabajadores De la industria petrolera Pero deben establecerse Prioridad Las vacunas Deben ser prioritarias Para otra hora El sector salud Creo que no ha llegado Allá todavía No sé si alguien Me corrige Pero si el sector salud Sí está llegando Por lo menos en el callesierra Tengo información Que inclusive Que están vacunando Están dando la segunda dosis Porque ya habían dado la primera En Cenifal Que la parte Nefrológica También dieron una primera dosis Creo que van para la segunda dosis Porque Si tú Si tú colocas la primera Y no llevas la secuencia De la segunda Entonces se pierde Sí Eso tiene que ser En el número de días Por ejemplo Correcto Entonces Creo que en el callesierra Colocaron La primera dosis La primera y la segunda Porque ya yo me había enterado Que habían colocado la primera Hace como 15 días Y están colocando La segunda dosis En esta semana Bueno Rafa Muchas gracias De verdad Por habernos brindado Este programa Ustedes La invitación muy cordial Es para mañana Cuando a partir de las 8 Estaremos nuevamente con ustedes Modero Martí Hurtado Y Pimentel Certificado de locución 12.535 Colegio Nacional de Periodistas Por si acaso 5459 Productor Nacional Independiente 14.747 Que pasen ustedes un excelente día Y nos vemos mañana Música 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 Menos 15 años Duró la lucha Para crear el distrito Hoy municipio Carilubana En el estado Falcón Al no lo